Soy Diego Rojas, hago diseño y realización teatral. Estudio un poco en Argentina, trabajé en Argentina, en cine, teatro, televisión. Y ahora me dedico casi 100% al teatro. A veces hago eventos también, lorapalooza, ferias, cosas por el estilo. Y también la escenografía como lenguaje es muy particular. Cuando uno se acerca desde cero es especial. Yo diseño escenografía y construyo escenografía, entonces mi máxima inspiración siempre es el espacio. Todos los espacios, sobre todo espacios urbanos o espacios habitados. Y en ese sentido, cuando diseño, hay una inspiración directa con cómo el ser humano usa los espacios. Y cuando construyo, es decir, cuando diseño a otro y solo construyo, mi máxima inspiración son los ingenieros del renacimiento. Inventando sistemas nuevos de hacer cosas nunca hechas. Eso es como lo máximo para mí. Cuando me dicen, tienes que hacer algo que no sé si se puede hacer, a mí me brillan los ojos. Yo con lo que más trabajo es con madera. Pero aquí tengo el pañol que en realidad da un poco cuenta del trabajo que hay como de todo. Yo trato de trabajar con todo tipo de materiales. Cuando aprendí a soldar, se me abrió el mundo. De hecho, mi mesa de trabajo por defecto es esta mesa para soldar. Que tiene unas extensiones preciosas que otras andan por ahí también. Maravilloso. Y como que el fierro empezó a hacer mi material desde hace unos tres años, dos años. Ahora que el teatro está un poco parado, me he dedicado a hacer otras cosas. Estoy haciendo unos juguetes para niños. Esa es mi marca. Me pueden seguir en Instagram de Diego Rojas. De punto Diego Rojas. Yo vivo a tres cuadras del taller. Al frente de la Plaza de Yungay. Uno dice vivir como si vivir fuera cualquier cosa. En realidad vivir todo el tiempo, todo el día. Trabajar y vivir en un barrio tan cerca. Y en un barrio como este, aparte. Te obliga a entender las características del barrio. Pero con todo el tipo de gente que hay, que no es poco. Es absolutamente diverso. Y ese es un premio.